el club del chef te invita al cuarto congreso y festival gastronómico sabor candelaria 50 restaurantes con ofertas especiales 10 restaurantes participantes en el concurso nacional de sancochos cartas de café chocolate y cervezas artesanales 5 conversatorios más de 40 conferencias con destacados chef investigadores gastrónomos importantes académicos de la gastronomía nacional e internacional y como para no perdérselo dentro de este marco carlos gaviria ganador de world club internacional como mejor libro de cocina en el mundo hará una especial ponencia sobre sopas potajes y hervidos colombianos y 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